¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Qué bueno soy! ¡Sí señor! He sido yo. ¡Más quebrado! ¡Far Kaiser! ¡Sí! ¡Mírate! ¿Te estás metiendo, tío? ¿No has visto eso? ¿Quieres pelea o algo así? No hagáis lonchas a este asno. ¿Lo has conseguido? He sido yo. ¿Ya te sientes estúpido? ¡Sí, señor! ¡No! 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 ¡Estoy enfadado! ¡Oye! ¡Sí! ¡Mírame! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Asno! ¡Aquí arriba! ¡Vamos, Asno! ¡A la ventana! Ha faltado menos de lo que esperaba. ¿Y a quién le tenemos que dar las gracias, don agente secreto? ¡Asno! ¡Tranquilízate! Hoy ya nos hemos peleado bastante. Quizás sea el momento adecuado de probar la poción de vivieron felices y comieron perdices. ¿Estás seguro de haber cogido la botella correcta? ¡Claro que estoy seguro! ¡No sé! ¿Y si nos salen escamas o nos crece otra cabeza en el trasero? En tu caso, sería para mejor y sabríamos que la poción funciona. ¡Cierra el pico! ¡La probaré yo! Y bien, parezco más feliz. Yo la probaría, señor. Pero ya soy la perfección personificada. Quizás deberíamos probarla con el asno. ¡Probarla a fondo! ¿Quién? ¿Quién? ¿Yo? Esto... ¿Tienes miedo? Los asnos no tienen miedo, aliento de atún. Sigue siendo un incordio. Perdonadme, señor. Hemos fracasado. No ha funcionado. Hemos fastidiado a todos esos elfos por nada. A lo mejor se nos ocurre otra cosa después de echar un sueñecito. ¿Dónde vamos a pernoctar? En la otra punta del bosque hay un granero. ¿Qué? ¿Un granero? ¡No, no, no! A los asnos no les gustan los graneros. Aún nos queda un largo trecho. Tenemos que darnos prisa, amigos míos. Si es que esta mula lenta puede mantener el paso. ¿Mula lenta? Venga, bola de pelo. Me gustaría ver si dejas atrás a este asno. A ver quién llega antes al paso. ¡Sí! ¡Muerde el polvo, mi nino! Gracias por esperar, chicos. A lo mejor ahora puedo tener un poco de paz y tranquilidad. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!